En mis vacaciones 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 En aquel lugar que nunca vas a olvidar Donde tú y yo nos vamos a enamorar Descubriendo cosas que vas a recordar Te quiero amar En este verano me quiero divertir Y poquito a poco aprender a vivir Sentir el aire frío y los rayos del sol Hacer una fogata y soñar con tu amor Yo quiero vivir Y es que yo, yo, yo Quiero vivir Y es que yo, yo, yo Te quiero amar Yo quiero vivir Y es que yo, yo, yo Quiero vivir Y es que yo, yo, yo Te quiero amar Yo quiero vivir Y es que yo, yo, yo Quiero vivir Y es que yo, yo, yo Te quiero amar Yo quiero vivir Gracias por ver el video